Solo al ver tu rostro Solo al ver tus ojos Mi vida cambió Mi vida cambió Déjame ver tu rostro La belleza de tu santidad Dios Llévame al lugar santísimo Una palabra viene a mí Una palabra de escribir Una palabra viene a mí Una palabra de escribir Santo, Santo Dios poderoso Santo, Santo Dios poderoso Una palabra viene a mí Una palabra de escribir Una palabra viene a mí Una palabra de escribir Una palabra, una palabra viene a mí Una palabra viene a mí Una palabra viene a mí Una palabra de escribir Santo, Santo Dios poderoso Santo, Santo Dios poderoso Dios poderoso Santo, Santo Santo, Santo Dios poderoso Santo, Santo Santo, Santo Dios poderoso Santo, Santo Dios poderoso Santo, Santo, Santo Señor, no hay nadie como tu Señor. Santo, Santo, Dios poderoso, Santo, Santo, Dios poderoso. Santo, Dios poderoso, Santo, Dios poderoso, Santo, Dios poderoso. Oh, muéstranos tu gloria y visítanos, y visítanos. Muéstranos tu gloria y visítanos, y visítanos. Muéstranos tu gloria y visítanos, y visítanos. Abre hoy, abre hoy los cielos. 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 Abre hoy, abre hoy los cielos.